Batman el valiente había llegado a su final, con la espera de tener un nuevo programa protagonizado por el murciélago, uno que sería completamente diferente dejando de lado su foco principal, que estaba orientado para un público más infantil que después de todo cada fan podría disfrutar. Pero ahora centrándose en un Batman más realista, siguiendo el hilo que había dejado la trilogía del Caballero de la Noche, retomando los aspectos míticos del personaje y explotándolos en una nueva historia que pretendía alejarse de cualquier adaptación antes vista. Fue así como en 2013 llegó Cuidado con Batman, con una única temporada de 26 episodios. Antes de continuar te debo recordar que el siguiente video puede contener algunos spoilers. La gran diferencia radica desde un principio en la animación, dejando la animación tradicional y como lo hizo su contraparte de Linterna Verde manejaron una animación por CGI. Desde este punto los espectadores levantaron una ceja, provocando que varios evitasen la serie de cualquier modo. Algo que los productores querían evitar era utilizar la galería de villanos del murciélago cotidiana, dejando de lado grandes personajes como el Joker o Catwoman y centrándose en enemigos poco conocidos como era el caso del Profesor Pig o Magpai. Asimismo esto afectó a los aliados del Caballero Nocturno, olvidándose del Petirrojo y poniendo a Katana en su lugar. En esta iteración Tatsuyama Shiro es ahijada de Alfred, que mientras avance la trama iremos descubriendo lo que pasó con su padre y por qué Alfred se siente en deuda con la familia Yamashiro. Teniendo una versión completamente distinta del clásico mayordomo, Alfred resalta por su pasado con la MI6 siendo no solo una figura paternal para Bruce, sino que también un mentor, alguien capaz de poner en su lugar a Bruce en caso de ser necesario. Así como lo hizo de Batman en su momento, cuidado con Batman cuenta los primeros años del murciélago, siendo que han pasado apenas 5 años desde que Bruce decidió portar el manto, James Gordon no se ha convertido en el comisionado y la batiseñal todavía no existe. Batman sigue siendo un mito para algunas personas, aunque para la policía es una clara amenaza que va contra la ley. Las habilidades detectivescas del Caballero Nocturno se mantienen, siendo que empatan a la perfección con la historia que pretenden contar, teniendo episodios dedicados a Batman haciendo uso de estas habilidades, recordando bastante a una historia de Sherlock Holmes. El diseño del personaje C es muy bueno, aunque no todo es miel sobre hojuelas, sin mencionar que el traje que usa Katan es demasiado pobre manteniendo su ropa habitual y lo único que la separa de su identidad es un simple antifaz. Por el lado de Batman el traje es completamente negro, provocando que luego se pierda en algunas ocasiones, no obstante con el Batimóvil ocurre todo lo contrario, manteniendo un diseño elegante y funcional. ¿Qué es de una serie de Batmans y su banda sonora? Esta es una tarea difícil de completar, teniendo grandes temas como Batman la serie animada de Batman o incluso Batman el valiente. Sin embargo, cuidado con Batman lo logra a la perfección, su tema principal deja bastante claro el tono de la serie. Cada pieza acompaña bien a cada escena, con un tono detectivesco y ostendoso que en ocasiones recuerda a cierto detective. Es una lástima que Warner no haya sido capaz de lanzar de manera oficial dicho soundtrack. La serie contó con 26 episodios, los cuales fueron divididos en dos partes. Desde el principio Warner estuvo a punto de cancelar el programa, dejando los 13 primeros episodios únicamente, momento en que decidió lanzar esos episodios en formato casero, donde fue capaz de poner el 14, cosa que orilló a Warner a emitir los últimos dos episodios pero en otra cadena. La primera parte en eso destacó, en formar su propia identidad. Teniendo esto establecido, la segunda parte es mucho mejor, teniendo grandes episodios, por consiguiente, grandes momentos y dejando a todos ansiosos por una segunda temporada que tristemente nunca llegó. El estudio tuvo absoluta libertad creativa con sus personajes, aprovechando para dar un origen diferente a cada villano. Si bien mantuvieron una línea más realista donde Batman sufría y era lastimado, no pudieron usar armas de fuego siendo cambiadas por simples armas que disparaban rayos. Esto también provocó que varios villanos no podían sobrepasar ciertos límites, como fue el caso del Profesor Pig o Humpty Dumpty. Esta iteración del Profesor Pig no lleva su obsesión por la perfección a ciertos niveles, ni secuestra personas para convertirlas en sus propias muñecas. Y con Humpty Dumpty de igual forma las cosas cambian. Si bien en ciertos aspectos puede llegar a ser un villano ridículo, estamos conscientes que la misma inocencia de Dumpty puede provocar cosas horripilantes, sin mencionar lo que le hizo a su abuela. Los villanos principales son Anarchy y Dextroke. Anarchy en este aspecto funciona como un Joker, o en todo caso como un acertijo, jugando con la mente del murciélago en más de una ocasión. Llevando al punto de Dextroke, donde los productores sacaron jugo de dicha libertad creativa, convirtiendo a Slade Wilson en un aprendiz de Alfred, y este busca vengarse de su antiguo mentor, asesinando a su nuevo aprendiz, Bruce Wayne. Al principio Dextroke fue contratado por Anarchy, que al mismo tiempo estaba trabajando para Harvey Dent. La mayor sorpresa de la segunda parte fue la integración de Harvey Dent, que sería un claro enemigo para Batman, haciendo todo lo que fuese necesario para dañar la reputación del murciélago y ponerlo tras las rejas. Dent sufre un accidente en los últimos episodios, llevando consigo un vendaje que cubre su rostro, dejando la puerta abierta para su transformación en dos caras. Existe un boceto de cómo luciría debajo de aquellos vendajes para una segunda temporada, con dos caras en todo su esplendor. En el transcurso de la historia, Batman no estaría solo. Además de Katana y Pennyworth, él contaría con otros aliados tales como Mad Bat, Metamorfo y Oracle. En esta versión, Barbara Gordon no se convertiría en Batgirl como nos tienen ya acostumbrados. En cambio, ella mantendría su apodo de Oracle, ayudando a Batman, aunque éste al principio se niegue. También la serie se enfoca mucho en la parte psicológica de Bruce, al ver cómo éste debe cargar con el manto y el hecho de mantener dos personalidades distintas, cosa de la que Alfred está al tanto y teme por el momento en que Bruce pierde este control y deje una personalidad para resaltar otra. En una parte, Alfred abandona a Gotham, dejando a Bruce con Katana para que ambos cuiden de la ciudad, momento en que Bruce pierde las riendas y se vuelve más violento hasta el punto de no quitarse nunca el traje, provocando que Katana se vea en la necesidad de llamar a Alfred para que éste regresara. La segunda temporada se veía tentadora, teniendo una nueva versión de los Outsiders y villanos dispuestos a poner en jaque al murciélago. Killer Croc fue presentado en los últimos episodios, al igual que el pingüino, el cual tuvo un easter egg apareciendo en un cartel con una posible descripción del hombre pingüino para después aparecer en las noticias donde mencionan que Oswald Cobblepot ha sido identificado como el hombre pingüino. Mientras la serie era emitida, DC publicó una serie de cómics basados en esta misma, ambientados prácticamente después de la primera temporada, con una historia centrada en una impostora que se hace pasar por Katana, otra con un nuevo Man-Bat y una trama desde el punto de vista de Alfred mientras busca a Batman. Lo curioso es que dicho nuevo Man-Bat es Tim Kwan, amigo y pupilo de Barbara Gordon, tal vez una especie de referencia a Tim Drake. Por otro lado, en la trama centrada en Alfred, este llega a conocer un joven que aparentemente encontró el batiz cinturón, quizá una pequeña referencia a Jason Toth. Si bien Cuidado con Batman no es la mejor serie del Caballero Nocturno, tampoco se trata de la peor que exista. Cabe la posibilidad que en un principio uno no se termina de acostumbrar a la animación. No obstante, van pasando los episodios y esto pasa a un segundo plano, que acompañado de un gran soundtrack y una historia decente, convierten a Cuidado con Batman en una serie disfrutable que en ocasiones se ha ganado más sodio del que se merece. Recuerda que si el video fue de tu agrado, un like es de gran ayuda y suscribirte si es que te gusta el contenido relacionado al universo de Batman. Por esta ocasión me despido. Yo soy Bullduster, nos vemos en un próximo video a la misma batiora por el mismo Vaticanal.